Bueno, la verdad que me siento demasiado feliz, he disfrutado mucho estos días, todos estos años de ciclismo que llevo. Hoy me levanté con mucha motivación, porque ayer pues ya el segundo puesto, todos los días cuarto, noveno, entonces como tan cerquita. Bueno, gracias a Dios yo me premié hoy con este liderato y mañana a defenderlo de la mejor manera y llevamos este importante logro para la casa. De verdad que hoy me siento demasiado orgulloso por todo lo que he hecho, todos estos años que he trabajado tan duro y que ahora están dando el fruto, me enorgullece demasiado. Miguel Ángel, siempre lo hemos dicho, en el deporte todo tiene su revancha, hoy fue el día, usted lo ha dicho, ayer, antier, ahí luchando, su papá, esa primera figura que se ve casi en la meta. Sí señor, la verdad que ellos me motivan demasiado, me motivan muchísimo, ellos son mi motor, me hacen dar más del 100%, la verdad que tenerlos acá es un apoyo increíble, mi papá desde las categorías inferiores me venía apoyando casi que sin falta alguna en las carreras, entonces es un pilar muy importante en mi carrera, mi mamá, mi papá, mi hermanito, mis entrenadores, David Vargas, que ahorita hablé con él en la mañana y me dijo que tenía que disfrutar esto de la mejor manera hoy, que el niño interior de Miguel Ángel, cuando tenía 7 años empezando el ciclismo, tenía que disfrutar este momento y bueno, lo hice de la mejor manera y gracias a Dios por esto y a él también le doy muchísimo.